Antología de la Cumbia Ranchera Una pena y otra pena, son dos penas para mí Ayer lloraba por verte, y hoy canto porque te vi Cuando pases por el puente, donde corre agua del río No dejes amor pendiente, como dejas que es el mío Callate corazón, callate Callate corazón, no llores Callate corazón, callate Callate corazón, no digas nada Y sigue el ritmo, sigue el sabor De los tíos del norte Para bailar, para gozar Yo siempre te he dicho linda, que sufro mucho por ti Pero no vale la pena, para que me hagas sufrir Morena si tú me quieres, no te lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho, dile al corazón que calle Callate corazón, callate Callate corazón, no llores Callate corazón, no digas nada Y sube, sube, sube la palita arriba Así, así, así Tuve miedo a fracasar, tuve miedo de no ser Aquel hombre que ella quería Porque ella fue mi sol, mi pasión, mi gran amor Hoy solo quedé muy triste Ella fue quien traicionó Ella fue quien se burló A reírse de mi cariño Yo la quise con el alma La nové con gran dulzura Ella solo dijo adiós Por eso esta noche Por eso esta noche Trataré de embriagarme También recordar al día tan amarro Que ella solo dijo adiós Por eso esta noche Por eso esta noche Abriré esa vieja herida Con ese licor Tomaré y recordaré Su triste despedida Corazón Tuve miedo a fracasar, tuve miedo de no ser Aquel hombre que ella quería Porque ella fue mi sol, mi pasión, mi gran amor Hoy solo quedé muy triste Ella fue quien traicionó Ella fue quien se burló A reírse de mi cariño Yo la quise con el alma La nové con gran dulzura Ella solo dijo adiós Por eso esta noche Trataré de embriagarme También recordar al día tan amarro Que ella solo dijo adiós Por eso esta noche Por eso esta noche Abriré esa vieja herida Con ese licor Tomaré y recordaré Su triste despedida Y se va la cumbia Y se va el sabor Y se va el sabor Entonces se va el sabor Y se va el sabor Y se va el sabor